Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Un vehículo que salió desde Rivera hacia el sur del país fue detenido en un control de rutina por personal policial en la zona de La Paz, en el departamento de Canalones. Dentro del vehículo se desplazaba un policía oriundo de Rivera, pero que trabaja en Ciudad de la Costa, y otra persona que también es de aquí, de Rivera. Esta otra persona tiene antecedentes penales. Se les hizo una inspección de rutina en el vehículo y se encontraron una importante cantidad de cigarrillos paraguayos, pero grande fue la sorpresa cuando abajo de las cajas de cigarrillos paraguayos Billy 51, se encontraron 26 kilos de marihuana. Por esto se detuvo a las dos personas que iban en el vehículo, se hicieron un par de allanamientos en Rivera por el tema, ordenados por el juez de Canelones, y se incautaron por lo menos tres vehículos. Una de las personas que fue detenida, la que no es policía, es propietario de una compra-venta de automotores y el otro, como decíamos, es un funcionario policial, reciente funcionario policial, en el departamento de Canelones. El hecho está en manos del magistrado, quienes están investigando. Reitero, se libraron órdenes de allanamiento para los domicilios de estas dos personas. En uno de estos se encontraron varios vehículos que son de esta compra-venta, los que por lo menos hay tres vehículos incautados. Se entiende que estas dos personas, sobre todo una de ellas, más de una vez ha viajado al sur, y a esta altura se estima que más de una vez llevó drogas o cigarrillos de contrabando, cigarrillos paraguayos de contrabando. Se trabaja el tema que seguramente dará jugo para hoy y mañana, en lo que a trabajo investigativo se refiere, y seguramente en la jornada de mañana, las personas involucradas serán llevadas ante el juez al magistrado de turno. En tanto, el comisario mayor Casaca es el coordinador de jefatura, a pesar de que todavía no ha sido oficialmente nominado. Volvió de Haití, hace cuestión de un par de semanas, y ya está trabajando en lo que es la coordinación de la jefatura de Rivera, aunque todavía, reiteramos, no ha sido designado. Un hombre con problemas mentales amenazó a su hermano y terminó siendo reducido por la policía para llevarlo a internarlo. A las siete de la mañana de ayer, el personal de la subcomisaría de Santa Isabel Santa Teresa fue llamada a una casa en calle Mario Techera, en barrio La Colina. Allí hubo un hombre que tiene problemas de alteraciones mentales, había bebido alcohol, se había puesto muy agresivo, había exhibido un arma blanca, por lo que los funcionarios policiales debieron reducirlo, la que habían llamado a la hermana del agresivo, y ahora se determinó su internación para realizar un tratamiento. Una agresión de una mujer a otra en plena vía pública, José Nemesio Escobar y Carlos de Melo, barrio Mandudí. Una señora de 40 años aguardaba el ómnibus cuando se le apersonó otra, mayor de 54 años, y sin mediar palabras, la agredió con un golpe de puño en la cara. Escoriación en dorso nasal, ojo derecho y mano izquierda, fue en examen médico. La mujer agresora está a disposición judicial. Hay cuatro personas detenidas por lo que en un principio fue una incautación de drogas. Personal de la novena, en patrullaje de prevención, en Mandudí, en Martín Paisa y Rulegui, detuvieron a un grupo de chiquilines, a dos muchachos, uno de 20, otro de 15 años. Le encontraron 10 envoltorios de marihuana y 10 de pasta base. Con esto se ordenó que el menor fuera entregado a sus responsables y el mayor llevado a la dirección de investigaciones. Allí asumió que en febrero de este año había robado una moto Jumbo en Presidente Viri Valle Ordóñez, conjuntamente con otra persona, por lo que se detuvo a esta otra persona. Posteriormente, se mencionó un tercero que podría haber tenido participación, que fue quien vendió piezas, o sea, recogió piezas del vehículo hurtado y las revendió. Y también está detenido quien compró estos vehículos. Esto seguramente entre hoy y mañana tendrá una resolución a nivel judicial. Cinco hechos ocurridos en las últimas semanas serían esclarecidos luego de la detención de tres jóvenes, uno de 18 y dos de 19 años, por parte del personal de comisaría décima. Se estima que tuvieron participación en hurtos sucedidos. El 3 de septiembre en calle Rondó, 7 de septiembre en calle Tania Quiroga, 23 de agosto en la madrugada en calle Japón, donde incluso terminó una persona herida de armas de fuego, calle Agustín Ortega, donde intentaron ocupar una vivienda y el hurto en otra vivienda en calle Francisco Romero. Estas personas están a disposición, seguramente mañana estarán declarando en sede judicial. Robaron un taxi brasileño que apareció en Villasoña. A las 3 de la mañana, personal de tránsito localizó en Proyectá de Gregorio Zanabria, Villasoña, un Chevrolet Corsa brasileño. Había sido robado momentos antes. Las personas abordaron, un hombre abordó el taxi en Santana do Libramento y al llegar a la línea divisoria amenazó con un arma de fuego el taxista. Este, cuando vio un descuido de su rapiñero, se bajó de Sleusti y salió corriendo. El taxi fue ubicado, reitero, en Sanabria y Proyectada, Villasoña, por parte del personal de la dirección de tránsito, le faltaba un radio, el filtro de aire y las llaves. En otra rapiña, en Avenida Italia, dentro de una vivienda, una mujer dormía cuando ingresaron luego de romper una reja, la golpearon y le llevaron la cartera con 12.000 pesos uruguayos y algunos utensilios de cocina, también manotearon. Robaron un comercio en Tranqueras, en calle Independencia, un comercio de celulares, el cual le llevaron 8 celulares de alto valor y varios más que no pudieron ser detallados por el propietario. Se detuvo un adolescente de 15, el que fue liberado luego de ser indagado y ahora se detuvo un hombre de 43 años, el que declara sede judicial. En la cartelera de hurtos de una vivienda en Hermanos Ortiz, Quintas al Norte, forzaron la puerta, la vivienda estaba vacía desde el 31 de agosto y se llevaron una heladera, un televisor de 24, mesa de cocina con 4 sillas, colchón de una plaza, garrafa de 13 y garrafa de 3 kilos. Investiga la décima. En un comercio de Tranqueras, Artigas y Camacho, forzaron la entrada por una puerta y robaron una plancha para chivitos. En una pizzería de Rivera Chico ingresaron por una ventana, se llevaron balanza eléctrica, una notebook, una garrafa, 5 kilos de sal, 8 kilos de azúcar y una pieza y media de queso. En Santana de Libramento, en tanto, el pasado miércoles la brigada militar recibió una denuncia de robo en el interior del Parque Internacional. Un uruguayo dijo que estaba en el parque y fue amordazado y robado por cuatro, una pareja y dos travestis. El hecho es que le llevaron, según la versión del uruguayo, 10.000 pesos y 650 reales. El hombre de la pareja fue ubicado en un hotel en la calle Silveira Martins. La mujer y los dos travestis en un taxímetro que había sido abordado en las proximidades del parte. Parte del dinero fue recuperado y reintegrado al compatriota. La brigada militar, en tanto, fue accionada por un taxista brasileño que se llamó al 911, desconfió de sus pasajeros que estarían actuando en forma extraña en el asiento trasero, percibiendo que el taxista estaba sospechando. El trío se bajó del taxi y tomó un taxi uruguayo. Un hombre mayor y dos adolescentes, aparentemente dos chicas de entre 16 y 17 años. Subieron al taxista uruguayo y pidieron ir al Ármur. Esto lo dijimos el martes pasado, el miércoles. Pidieron ir al Ármur. Llegado al lugar, lo golpearon al taxista, le cortaron una mano y le robaron. GPS, documentos y dinero. El taxista, en un momento de desesperación, aceleró el auto, cuando estas personas estaban todavía, entre que se bajaban y no se bajaban, y terminó tirándolas hacia los lados, cuando aceleró su taxi y pretendió darse a la fuga, lo que logró. Se llegó el corte, los golpes y el robo. Esto lo habíamos adelantado días atrás, sale hoy la ampliación en el diario Plata. Ruido molesto sobre Avenida Sarandí. Vecinos muy preocupados. Los fines de semana no se puede dormir. Viernes de noche, sábado de noche. Piden, por favor, presencia policial o presencia de la Intendencia, porque es absolutamente excesivo el volumen de los vehículos que circulan a ciertas horas por la Avenida Sarandí. La caja policial, el lunes, es el último día de pago. Y vamos con lo último. Un hurto en un kiosco de 19 de abril y 25 de agosto en Tranqueras. Bebidas, golosinas y una garrafa. Se detuvo a una persona de apodo gracilerito, el que seguramente mañana deberá declarar en sede judicial. En materia policial, en este viernes es todo. Lo invito para mañana, sábado, a la una de la tarde, a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico Historias de Acá. En lo que respecta a noticias policiales, nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Tengan todos muy buen fin de semana, muy buenas noches.